Bueno, ayer tuvimos dentro de la sesión una reunión muy importante porque volvimos a tocar el tema de los artesanos y su feria artesanal junto a los representantes de la Casa Alemana, que vino Pablo Romano y los mismos representantes que vinieron a la última reunión de parte de los artesanos. Volvimos, ahí le presentamos el proyecto, ellos lo vieron. En el día de hoy van a tener su copia como para presentarlo también al resto de los artesanos que por cierto son un número bastante importante y en base a eso ya se van a ir adecuando dentro de las proyecciones para que esto ya se concrete en muy poco tiempo más. ¿Qué será? El comienzo de la edificación de la Casa Alemana, el comienzo de la biblioteca que va por parte de la municipalidad y por supuesto también dentro de ese lugar se va a hacer la cantidad de metros correspondientes para que ellos estén en la feria. ¿Hay algún tipo de problemática en esta cuestión? No, no es problemática la palabra en sí. Lo que pasa es que tiene que haber una adecuación de la feria. Nosotros, bueno, ya lo hemos marcado tanto desde el lado de la municipalidad como de ellos mismos que las cosas no están en orden así como están funcionando. Entonces, el problema que puede llegar a plantearse llegaría a ser la ubicación de los baños que ya se está llegando a una propuesta importante tanto del lado del municipio como del lado de los artesanos que en la noche de ayer ellos mismos dieron a entender que podrían llegar a construirlo siempre y cuando, bueno, obviamente ahora tengan un lugar donde se les dé porque el lugar que se les dio es como que no saben quién se los dio ni cómo se los dieron. Las cloacas no las hizo la municipalidad, las hicieron ellos por una determinación que tal vez surgió de alguien de la municipalidad en su momento. O sea, no hay nada concreto a lo que ellos lamentablemente se puedan atener. ¿No hay un documento que certifique esto? No, precisamente. Entonces, desde ahora en adelante lo que se quieren hacer tanto ellos como nosotros es que se comience a dar un marco legal donde obviamente ellos van a estar el tiempo que sea el comodato futuro bien instalados con el marco legal y jurídico necesario como para que ellos puedan ser funcionarios con total tranquilidad, que es lo que en este momento no tienen y todos lo entendemos. O sea, el no estar tranquilo con tu lugar de trabajo te lleva a todo a una situación muy difícil. Entonces, lo que vamos a tratar es ese marco legal tanto para ellos como para el municipio y que de ahora en adelante puedan tener su ubicación fija, sus baños y también lo que hace un comodato. ¿Cuáles son las próximas acciones? Las próximas acciones son en el día viernes se va a estar dando a los artesanos y tenemos una carta de intención desde el Ejecutivo donde luego se van a dar los tres comodatos juntos. Esto quiere decir el de la feria artesanal, el de la biblioteca, que el edificio lo construye la municipalidad. En esa parte de... vamos a recordar que esto es todo un mismo terreno, nada más que cada parte, cada institución va a tener su parcela. Y lo que será también el comodato para la Casa Alemana. ¿Qué proponen ustedes en cuanto a la ubicación de los artesanos? Bueno, la ubicación estaría dentro de una parte de lo que quedaría como plaza seca. O sea, esto también determina las entradas y las salidas y para poder circular dentro de lo que va a ser este gran polo cultural de Villa General Belgrano. Yo creo que no solamente se va a estar dando la relevancia que necesita tanto la biblioteca, que tiene que dejar de funcionar, obviamente, en un sótano, y la Casa Alemana con todas las costumbres y tradiciones que allí se van a estar dando paso, sino también a esto que es el grupo de artesanos que está dando también la cultura, no sólo en lo que hace a los materiales que están trabajando, sino también a la forma. Y esto es por eso, es el gran polo cultural que va a estar allí en Villa General Belgrano. Durante la sesión estuvo presente un representante de la Feria de las Culturas, quien brindó su opinión sobre este tema. Te digo que fue una charla que se dio en un marco de respeto, donde cada una de las partes mostró voluntad en seguir trabajando sobre el proyecto que involucra a la Feria de las Culturas, a la biblioteca y a la Casa Alemana. Fue la primera vez que tuvimos acceso a un bosquejo de proyecto, lo cual eso también nos hace pedir un poquito más de tiempo para reverlo con los compañeros de la Feria. Pero en principio fue positivo, porque fue un marco de diálogo. En la reunión participaron todos los concejales y un representante de la Casa Alemana, más nosotros dos representantes que fuimos de la Feria de las Culturas. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Preocupaciones, no sé si llamarlo, sí, tenemos mucho interés en saber cuántos metros va a quedar para la Feria de las Culturas. Lo que no está en discusión es que la feria va a seguir funcionando, de eso estuvimos todos de acuerdo, porque bueno, a lo largo de estos casi 10 años, la Feria ha demostrado un crecimiento notable, donde, entre otras cosas, tenemos compañeros que han recibido premios, compañeros que han viajado a Francia, en representación de Argentina, de Villa General de Grano, a Corea. Entonces, parece que no está en discusión la Feria en sí, sino el espacio que va a ocupar, que más que nada tiene que ver con los metros, y bueno, y la cantidad de puestos, etcétera. Y por otro lado, está el baño, que es lo que se viene hablando un poco. Tenemos que recordar que el baño este lo construimos bajo la autorización de la gestión anterior, y bueno, no tenemos dificultades en remover el baño, pero necesitamos una seguridad, un lugar nuevo, para la construcción de, bueno, de un nuevo baño y un depósito, que el depósito también para nosotros es muy importante, porque es donde podemos guardar, bueno, materiales. ¿Qué es lo que ustedes le proponen? Bueno, nosotros proponemos formar parte del proyecto de manera activa, tener injerencia en el mismo, para definir los metros que va a ocupar la feria, y proponemos la remoción de los baños, siempre y cuando tengamos un lugar nuevo definido, y que se empiece la construcción de los baños inmediatamente, a partir de la remoción de los baños que tenemos ahora, porque no podemos estar sin baños. O sea, una de las propuestas de algunos concejales era poner dos o tres baños químicos. Nosotros por eso ya pasamos, no nos parece ni higiénico ni saludable, de hecho hoy tenemos este baño y este depósito por un poco por las negociaciones que teníamos con las gestiones anteriores, donde se nos exigía el tener baños por una cuestión de higiene, entonces nos parece lo más lógico que se inicie automáticamente a la remoción del baño, la construcción de los nuevos baños. ¿Hay alguna documentación legal y asimismo una autorización? Autorización acerca del baño, te referís al depósito que tenemos construido ahora. Nosotros tenemos un acta firmado en nuestro libro de actas por el entonces intendente Fabián Juez, donde se nos da el espacio donde hoy está el baño, y aparte tenemos las conexiones de la coloaca, que lo hizo la misma municipalidad en aquel entonces. Entonces nosotros en ese momento creíamos que, ante la necesidad de tener un baño, creíamos muy importante la construcción del mismo, entonces por eso hoy no podemos contar con algo legalmente formal con respecto a la construcción del baño. Por eso nosotros hicimos mucho hincapié en la reunión anterior y en la pasada, es que es súper importante no caer en el mismo error y empezar a construir los baños o lo que fuera sin el respectivo comodato o lo que nosotros nos dé el aval legal, porque después viene otra gestión y viene otra y viene otra y vamos a caer en el mismo problema. Entonces lo que planteamos también en la reunión de ayer fue esto, que no se comenzara a hacer nada ni de parte de la Casa Alemana ni la construcción del baño hasta tanto no tener la herramienta legal que nos abarque en este tema, porque si no vamos a caer en el mismo error que estamos pasando ahora. Ante esto, ¿qué opinan las autoridades? Y nosotros quedamos en una reunión con el Ejecutivo, bueno, para tratar de llegar a la confección de un comodato, una ordenanza, donde todo esto quede plasmado legalmente. Sobre esta cuestión también dialogamos con el presidente de la Asociación Rosamunde, Pablo Romano, quien se refirió al respecto. Ya ayer tuvimos la segunda reunión con el Consejo Deliberante y con algunos integrantes de la Feria de Artesanos, y bueno, estamos en un pasito más para ver cómo poder desarrollar todo el proyecto que nosotros tenemos y que tiene la municipalidad con la parte de la biblioteca, porque bueno, la edificación que está justo entorpeciendo un poco todo el movimiento, que son los baños que están ahí, se estaba viendo a ver cómo se movían, qué cosas se podían llegar a armar. Y bueno, ayer en Consejo más o menos ya pudimos encontrarle una vuelta para que todo esto se libere y nosotros poder empezar con la construcción. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y la idea que presentó el Ejecutivo es de hacer en la parte de atrás de la Casa del Bicentenario, hacer unos baños públicos. Hay un sector ahí que está inutilizado, entonces se puede utilizar no solo para lo que sería la feria, sino para todo evento que se haga y que en el pueblo en realidad también necesita todavía baños públicos. Entonces, bueno, la propuesta de ellos es donde esté ese lugar, hacer un pequeño anfiteatro y un pequeño ambiente y los baños públicos. Que, bueno, están en tratativa a ver cómo se van a gestionar, porque la idea es que los artesanos sean los gestores de eso, bajo las normas de lo que es la municipalidad, con los planos que le dé la municipalidad y todo lo que corresponda. Y bueno, estamos ahí viendo a ver cómo hacerlo para poder nosotros empezar. Nosotros ya tenemos todo listo, ya tenemos los planos aprobados, ya tenemos todas las cosas. Nos apura un poco que también se nos vencen unos pagos que hemos hecho y que, bueno, si no podemos presentar los planos ante el Colegio de Arquitectos en pocos días, vamos a tener que poner un canon más por una actualización de precio, entonces eso hace que también tengamos que dividir fondos para otra cosa y no justamente para la construcción. Pero bueno, nosotros ya tenemos todo listo. Lo único que estamos esperando es ver que esto se haga bien como corresponde, que es lo que siempre quisimos, no meter una pala por ponerlo, porque es palabra contra palabra. Y hoy tenemos, está Gustavo y está este Consejo Deliberante, el día de mañana no sabemos quién esté. Y bueno, nosotros queremos que las bases estén bien hechas, porque esto va a ser algo para el futuro y que nos va a llevar un tiempo. Entonces queremos que las cosas se hagan bien como corresponde. Por eso mismo, o sea, ya tenemos muchos materiales ya donados, tenemos una cuenta en el corralón, en lo de DIC, que ya tenemos más de 350 bolsas de cemento, tenemos hierros, o sea, tenemos muchas cosas ya disponibles. El albanil también nos está esperando porque está terminando una obra y, bueno, él es una persona que nos va a dar una mano porque nos hace un precio muy bueno. Y bueno, no lo queremos perder, entonces también estamos un poco ansiosos para poder hacerlo. Pero bueno, ahora es cuestión de tiempo, ya llega un momento en que la ansiedad también nos supera un poco a la realidad. Pero bueno, yo calculo que con la reunión que hemos tenido ayer ya se pudo destrabar todo. Así que si Dios quiere, bueno, de pronto ya tendremos alguna novedad fehaciente y, bueno, vamos a poder empezar con esta anhelada obra, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que el Ejecutivo haga el comodato, que ya está hecho en un 80%, faltaban dos detalles que teníamos que arreglar nosotros, que bueno, ya lo arreglamos de ayer, y que el Consejo apruebe ese comodato, nada más, porque ya el resto está, los planos están, ya con la parte de obra ya lo hemos diseñado en conjunto sobre unas partes, él ya hizo inclusive todo, una presentación de cómo estarían las tres obras, o sea, la Casa del Bicentenario, la Casa Alemana y la Biblioteca, que si en cuanto lo puedan ellos liberar para que se vea, queda muy muy bonito. Y eso, nada más, o sea, que nos den la aprobación, poder vallar, como dicen las reglas, para poder trabajar en obra y empezamos. ¿Quiénes son los participantes? Y nosotros estamos, o sea, Rosamunde con la parte de la Casa Alemana, la Municipalidad con la parte de la Biblioteca, porque eso, bueno, se está gestionando a través de la Municipalidad, y una vez que la obra lo haga la Municipalidad, recién ahí se lo dona a la Biblioteca. Y, bueno, la Feria de los Artesanos, que se va a reestructurar un poco todo para darle un mejor, una forma más armónica a todo lo que va a ser toda la Plaza Seca y todo ese espacio, ¿no?